Con motivo del bicentenario de nuestro país, la Municipalidad de Estación Central realizó un evento en la piscina municipal para todos sus vecinos. En dicho evento disfrutó toda la familia, con diferentes juegos y actividades para los más pequeños y un entretenido show para los mayores, que contó con la Orquesta de la Escuela Japón, un dúo lírico mapuche y diferentes manifestaciones de nuestra música y bailes nacionales. En la oportunidad, nuestro alcalde, don Rodrigo Delgado Mocárquer, habló sobre los desafíos que enfrenta nuestra comuna de cara al futuro, y recibió un obsequio de don Rubén Jorquera Vidal, alcalde de la comuna de Coltauco, que recibió la ayuda de nuestra comuna después de verse afectada por el terremoto del 27 de febrero.